El deterioro general del Partido Popular se ve de manera muy clara en Castilla y León por el maltrato a las zonas rurales o el abandono de las pequeñas ciudades. Esto se verifica en diferentes aspectos. Uno es, por ejemplo, cómo las ayudas de Europa, en vez de servir para el conjunto de la ciudadanía, las ayudas de Europa sirven solamente para unas minorías que no ayudan al desarrollo de la región y ayudan a mejorar la vida de la gente. Hay un elemento que por fin persona que llega a Castilla y León lo nota y es las comunicaciones. Es decir, hay un desprecio creciente por las comunicaciones al servicio de la ciudadanía. Y en cambio, el Partido Popular, y me temo que hay tanto el Partido Socialista como Ciudadanos le siguen, prefieren apostar por los empresarios del transporte. Mientras que nosotros queremos defender unos transportes públicos y el tren, creemos que es un elemento central para comunicar a la gente. O sea, es que no es al revés. No son los transportes. No es la gente al servicio de los transportes, sino los transportes al servicio de la gente. Y cuando uno ve el cierre de estaciones, cuando uno ve la sustitución de un tren de cercanías por el AVE, que es carísimo, y que pretenden enmascararlo con trampas, como que sale un poquito antes para que parezca, ¿no? Que tarda menos tiempo, pero al final llega a la misma hora. Creemos de la misma manera que hay una apuesta por la gran industria, mientras que la pequeña y mediana empresa están abandonadas, especialmente en el ámbito rural. He planteado que la gente que manda el Partido Popular a Europa son gente que está vinculada a intereses petroleros. Por tanto, no conocen las necesidades plurales. Hay otro elemento que también es muy importante, y es que si te interesa la gente que vive en Castilla y León, te debiera interesar cómo se distribuyen sus productos. Y eso es incompatible con la vinculación que tiene tanto el Partido Popular como ciudadanos con los grandes centros comerciales. Hay que apostar por la gente que crea empleo, que siempre son pequeños y medianos empresarios, y por redes de distribución que acerquen, ¿no? También los productos a la ciudadanía. Hay dos últimos elementos que creemos que son muy relevantes. Uno es el despoblamiento, que lleva demasiado tiempo amenazando a Castilla y León. Y es como un escenario repetido, ¿no? De ver cómo la población envejece y cómo la gente joven tiene que marcharse. Creo que a veces uno tiene la sensación de que Castilla y León ocupa el lugar que antaño ocupó Galicia, como tierra de migración. Y ver cómo la gente joven, ¿no? En Castilla y León con los gobiernos, ya digo tanto, da igual que sea del Partido Popular o del Partido Socialista, cómo la gente joven pierde la esperanza, ¿no? De poder encontrar, pues, un empleo, una plaza universitaria que pueda pagarse, una formación profesional o un futuro. Y el último elemento es, tenemos que hacer una reflexión importante sobre la minería. Y ahí tenemos que decir con tristeza que el entorno del Partido Socialista ha vuelto, ¿no?, a fallar. A los militantes, a los votantes, donde no se ha atendido, ¿no?, a las necesidades del sector que se haya incurrido en casos de corrupción en la gestión, ¿no?, de los fondos mineros siempre es una cosa que parte el alma, ¿no?, porque eso no debería hacerse un partido, ¿no?, que se llama Socialista, ni un sindicato vinculado a... vinculado al socialismo, ¿no? Entonces, digamos que es una cuestión que afecta a Asturias, pero que también, ¿no?, también afecta, ¿no?, al conjunto de la región. Y en ese sentido, nuestros planteamientos son tres bastante claros. Uno es que en tanto y en cuanto se queme carbón, el carbón tiene que ser nacional, es que es algo de sentido común. Hay un segundo elemento esencial, y es que he escuchado a muchos mineros su compromiso con las cuestiones medioambientales. Y es cierto, ¿no?, hacerles responsables, ¿no?, a los trabajadores del carbón de una responsabilidad que es conjunta. Por lo tanto, nos corresponde a todas y a todos buscar soluciones para el sector. Y hay un tercer elemento que creo que, que pese a ser de sentido común y evidente, parece que se tarda mucho en asumir, y es que que sean los propios trabajadores del sector los que participen en las salidas que hay que darle al sector. Que no sean gentes ajenas, que sean ni políticos ni técnicos los que busquen las soluciones, ¿no?, sino que sean que sean soluciones tomadas en discusión, en debate con los propios actores. Porque ha habido demasiadas mentiras, ha habido demasiadas promesas incumplidas, ha habido demasiados planes que al final no han evitado, ¿no?, construir zonas desérticas. Pues básicamente esto junto a un elemento general que compartimos en el conjunto del Estado y es que la remontada de Podemos es una realidad que se respira en todos los rincones de España. Vemos que el Partido Socialista sigue, ¿no?, como pollo sin cabeza. Creyeron que bastaba, ¿no?, quitarle a alguien la corbata, broncearle y ponerle una mochila para que respondiera a las necesidades de rejuvenecimiento del Partido Socialista. Y con esa decisión el Partido Socialista volvió a insultar a los militantes socialistas y volvió a insultar a los votantes socialistas. No basta. Si quieres realmente escuchar las reclamaciones de la gente, no basta con que hagas cambios cosméticos ni que ni quieras buscar un galán, ¿no?, pensando que los problemas de España se solucionan, ¿no?, con galanes y perchas. El Partido Popular con esa ausencia no deplorable del debate por parte de Rajoy demuestra lo que ha sido esta legislatura. Un presidente un presidente cobarde que no se atreve, ¿no?, a debatir con las personas que están cuestionando su capacidad para presidir el gobierno de España. Y después Ciudadanos que demostró como siempre una enorme prisa, ¿no?, y que me recordó en exceso a un joven apañado que saca el carnet de conducir a la primera pero que no puede sacar el coche para si quiere mantener todos los puntos porque en cada esquina pierde puntos. Y Ciudadanos está demostrando que no tiene la capacidad de mantener su presencia mediática porque cada vez queda más claro que su programa electoral es un programa que lo que hace es venir a remozar el programa del Partido Popular. Las propuestas de Ciudadanos cada vez que las escuchamos vemos que el IVA perjudica a las mayorías, que su contrato laboral perjudica a las mayorías, que sus recortes perjudican a las mayorías. hay que pensar en Castilla y León los problemas de pequeños pueblos que se quedan bastante desamparados porque parece que no son rentables. Entonces esa idea del partido que lidera Albert Rivera de que lo que no es rentable no les interesa creo que hace que cada vez más gente le quite puntos a ese carnet que inicialmente tenía construido también por el IBEX 35 y los que quisieron presentar un partido que lleva 10 años como una novedad. Al final nos encontramos con que la promesa de regeneración que está esperando este país la representa Podemos y la representa Pablo Iglesias. Y por eso le pedimos a la gente solamente dos cosas en las elecciones y lo pedimos también aquí en Castilla y León. Memoria. Voy a contar después en el mitin que tenemos que que corazón en latín es cordis y que recordar es pasar dos veces por el corazón y que nosotros las gentes de Podemos queremos recordar lo que ha sido esta legislatura queremos recordar las cosas que se prometieron y se incumplieron queremos recordar ese Rajoy que el primer día dijo me presento con un programa pero lo tengo que incumplir porque las órdenes me las dan otros desde fuera queremos recordar como en cada ministerio se han empeorado los datos como España está peor hoy que hace cuatro años y encima tenemos que aguantar constantemente mentiras por eso es muy importante recordar hacer memoria y hacer memoria aquí en Ponferrada para nosotros es muy importante porque aquí es donde una generación de nietos empezó a preguntar dónde estaban nuestros abuelos una democracia con 120.000 personas enterradas en fosas comunes y en cunetas no es una democracia que pueda dar lecciones nosotros estamos convencidos de que la democracia española en algún momento podrá contarle muchas cosas a la democracia europea pero tiene que solventar pero obviamente cuestiones que tiene mal solventadas y junto a esta idea de memoria esta idea de recordar la alegría la alegría que estamos viendo en todos lados las horas que llevo aquí la gente que nos para por la calle la gente que nos dice adelante la gente que nos dice nos habéis devuelto la ilusión la gente que nos dice que desde hace muchos años desde como pronto el 82 no tenía la alegría que tiene ahora con Podemos y y y el baile ¿no? de Pablo Iglesias el otro día en televisión con ese baile de piernas que recordaba a Cassius Clay en sus mejores tiempos yo creo que hace que mucha gente se emocione porque sabe que que con Pablo Iglesias desde el próximo presidente del gobierno este país vuelve a tener esperanza Juan Carlos volviendo al tema de de carbón decías que uno de los planteamientos es que si se quema carbón tiene que ser nacional ¿qué se puede hacer para eso? porque es lo que se lleva pidiendo esas contas durante mucho tiempo y los demás se sigue llevando más carbón extranjero que español porque no hay ningún tipo de voluntad de primar puestos de trabajo por encima de costos si tú importas carbón que igual se extrae en sitios incluso con trabajo semi-esclavo o con trabajo infantil tiene unos costos infinitamente más baratos y prefieres utilizarlo nosotros estamos muy cansados de ese comportamiento y eso nos obliga también a un comportamiento en Europa y podríamos sacar lecciones de lo que ocurre con el carbón para aplicarlo a otros elementos porque si seguimos importando bienes ¿no? de países que utilizan dumping social es decir países que no tienen ningún tipo de regulación laboral que tienen trabajo esclavo que tienen trabajo de niños mal pagados que tienen formas de explotación y de y de inseguridad laboral brutales pues al final claro esas cosas son más baratas ¿no? porque no vemos o nos olvidamos luego cuando se caen los edificios donde la gente pose ropa competir en esos términos implicaría que Europa pierde su condición de espacio de regulación de una democracia que merezca ese nombre si dejamos que la democracia nos la dicten los empresarios sin escrúpulos perderemos la democracia Podemos lo que reclama no para España sino para toda Europa son unas regulaciones donde donde las reglas no nos las marquen mercados sin escrúpulos es imposible una camiseta hecha con gente a la que le has pagado un sueldo digno sea más barata que una camiseta que ha hecho un niño con trabajo esclavo y tenemos que hacer una reflexión los europeos que camiseta queremos ponerlos y en ese sentido tenemos como europeos y europeas la obligación de dictar a los poderes públicos decisiones para que esa camiseta hecha con trabajo esclavo o con un niño al cual lo están explotando y que no tiene derecho ni siquiera a la infancia pueda entrar en nuestras fronteras trabajamos para vivir no vivimos para trabajar por eso digo que la reflexión sobre el carbón es una idea central que queremos queremos precios o queremos dignidad no pero igual mis compañeras lo conocen o eso claro hay una cosa claro hay una cosa fijaros por eso os decía que en todos los planes tienen que estar participando ¿no? los trabajadores de la minería ¿por qué? porque ellos son los primeros interesados y es una cosa que la vivimos mucho en Madrid cuando llegaron los mineros allí ellos decían somos los primeros interesados en garantizar el medio ambiente y somos conscientes de que en el siglo XXI hay que cambiar las prácticas energéticas del siglo XX y son los propios mineros los que te lo reconocen pero ellos también están planteando sus soluciones en ese sentido esta solución que ahora que tú me lo dices recuerdo que Ana me lo comentó en alguna ocasión y lo que pasa es que Ana no ha podido llegar pero ahora que me lo has comentado sí que he recordado que Ana me lo comentó son proyectos que permiten generar empleo propuestos por la propia gente que dice de acuerdo queremos salidas laborales y creo que ese tipo de salidas son esas que los propios trabajadores de Cargón van a exigir que se pongan en marcha para no quedarse sin trabajo a cambio de nada es decir que lo que tenemos muy claro es que no podemos hacer a la gente ponerla entre la espada y la pared es decir que quieres tener un trabajo y poder comer tú y alimentar a tus hijos o o contaminar es decir es que esa obligación no le corresponde a los mineros nos corresponde a todos nosotros y es una responsabilidad colectiva gracias gracias no no acabo de llegar creo que claro claro hemos visto que liberar fondos no está generando la desertización de los pueblos la despoblación y hemos visto y hemos visto en muchos lugares de España que comarcas mineras con ese tipo de lógicas al final no han encontrado solución y han generado al final despoblamiento yo creo que la gente quiere vivir en donde está viviendo y quieren encontrar soluciones allá donde están viviendo yo creo que una de las cosas que me estoy encontrando en esta campaña electoral es que hay mucha gente que está cansada de no poder vivir en su tierra es que es muy fuerte constantemente la gente tiene que irse a vivir a otros lados porque no encuentra posibilidades laborales yo creo que yo creo que el hecho de que los trabajadores de la minería colaboren en la búsqueda de soluciones es porque ellos van a encontrar en los lugares donde viven donde tienen sus casas donde vive su gente posibilidades laborales que les permitan pues anclarse en su propia tierra y saber que tienen una perspectiva para ellos y también para sus hijos y os decía una cosa antes que creo que es muy importante porque fijaos que el partido popular siempre se ha jactado de tener un voto cautivo en el campo como si como si lo rural y gente de determinada edad se tradujera necesariamente en un voto cautivo que se ha traducido en una falta de respeto brutal por parte del partido popular a la gente de zonas rurales y a la gente mayor lo hemos verificado con las pensiones donde si uno calcula lo que cuesta el copago de las medicinas o lo que se ha subido por ejemplo la electricidad el empeoramiento salarial de los pensionistas es enorme y si uno se encuentra pues cosas que ha sido bajarme del tren y contarle gente en la propia estación diciendo nos van a aportar la posibilidad de comunicarnos entre nosotros nos están aislando algo que he visto en Valladolid que he visto ya en muchos lados y por tanto si el partido popular está despreciando así a lo que ha sido una parte de su votante tradicional indica que el tiempo del partido popular se ha acabado ¿Alguna cosa más? Aparte de esto el compañero del Comité de la Nación de Bajos y Cáceres hoy estamos en el día Cargillés desconfiando de lo que pueda hacer Maduro a partir de ahora después de los resultados en Venezuela Pues yo creo que el hecho de que el presidente Maduro haya reconocido en el minuto 1 el resultado electoral indica la voluntad que tiene ese gobierno se planteó que es una dictadura que no respeta los procedimientos y lo que hemos visto lo que ha visto todo el mundo es que de inmediato de inmediato y para que no hubiera ninguna duda se salió a reconocer el resultado yo lo que creo es que tenemos que entender que el presidente constitucional de Venezuela ha reconocido el resultado de la asamblea y ahora la asamblea tiene que reconocer también al presidente legítimo en Estados Unidos Barack Obama es el presidente constitucional no tiene mayoría en el Senado no tiene mayoría en el Congreso pero nadie pone en cuestión su legitimidad como presidente de las 23 gobernaciones que hay en Venezuela 20 las gobierna el bolivarianismo y el 75% de los 74% de los municipios tiene alcaldes también sabistas por tanto yo creo que lo que tiene que hacer Venezuela es sentarse a discutir el precio del petróleo está hundiéndose y es como si en España perdiéramos de golpe el 85% del turismo yo creo que sería un buen momento para que todas las fuerzas políticas se sentaran a buscar soluciones y que no se desangren ¿no? en pugnas internas que no les ayudan en modo alguno y creo que ha sido muy útil la observación española que ha habido en las elecciones porque ha insistido en esta dirección creo que ha insistido en que en que las elecciones han demostrado que hay una parte de de Venezuela que ha decidido votar en una dirección y hay otra parte de Venezuela que ha votado en otra dirección bueno tienen que sentarse a discutir porque tienen que llegar a acuerdos sobre los elementos básicos de la convivencia pues ¿eres algún medio? o ya no pues entonces si quieres dejámonos en medio si empezamos a hablar nosotros eso vale si simplemente una pregunta gracias